Chana, es chana, no importa lo que suceda, sonreír el día de hoy. No resplandece a mi alrededor, a volar de los cielos, brillar las nubes y fin, con un lugar puedes pisarte el cielo azul, y me da un amor de pronto, como un volcán y cielo azul, de la luz de una casa, como las de un cercano de un barco. Chana, es chana, no importa lo que suceda, siempre el amigo mantendré. Chana, es chana, y grande en mi corazón siente emoción, hay una gente que llama. Chana, es chana, no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. Chana, es chana, no importa lo que suceda, sonreír el día de hoy. La segunda canción va a ser la de Slankwank, esto se llama Quiero Mirar, que te amo. Chana, es chana, es chana, es chana, es chana. Para todos los enamorados aquí. Día que resplandor hay aquí Cuando vas corriendo por la ciudad Para descansar Después su gran viaje Practicar Y no sé por qué razón no lo sé Yo siento esa tensión No seas mil miradas Se cruzaron sin control No tiras nunca ya Te amaré Lo costo por tu amor Te daré No hay gozada Que viviré Loco por ti Rompir esa barrera Si en duda no me separa de tu amor Y que todos sepan que me gusta Ya no solo dejarás Todos hemos venido Si no hay nada Que pudiera ser para mí Solo pienso en ti Lo brindaré Porque soy loco de amor Porque soy loco de amor Así no soy loco de amor No creo que soy